Estamos conmemorando este día porque la Organización de Naciones Unidas ha homologado, ha refrendado el Día Mundial de la Justicia Social por un aniversario, un aniversario más. Pero creemos que la justicia social la puede homologar un organismo internacional, la podemos discutir retóricamente en una organización multilateral pero es una construcción de los pueblos. En todas las etapas de la historia existieron avances tecnológicos que impactaron muy fuertemente en la organización de la sociedad. Ahora, el hecho de que esos avances tecnológicos redunden en beneficio de una minoría que ostenta el poder económico o que graviten en favor de las mayorías excluidas y desamparadas, eso es una cuestión de la política, no es una cuestión de la tecnología. Por eso el marco para definir estos nuevos desafíos lo tiene que dar la política. Y por eso, yo no pensaba hacer esta intervención, pero luego sobre todo de la tan buena participación de la representante argentina en el punto anterior. Pero sucede que hay una coincidencia histórica. Un 24 de febrero, como hoy, fue hace 75 años en Argentina, el día de la elección, la primera vez que es electo, el fundador del movimiento de la justicia social, el movimiento social y político de masas tan enorme que hemos construido en la Argentina y que luego fundó justamente un partido político, el partido se formó luego del gran movimiento de masas y se llamó Partido Justicialista, que existe hasta hoy y debe su nombre al concepto de justicia social. Por eso es tan caro para nosotros este día y este asunto. Ahora, muy brevemente, usted sabe que el general Perón estaba preso y en prisión le escribe a su esposa diciendo ya hemos cumplido, vamos a comprar una pequeña chacra en la Patagonia y nos vamos a vivir allí tranquilos. Y resulta que una madrugada del 17 de octubre del año 45 salió el pueblo trabajador a la calle en la Argentina reclamando por su libertad. Y le arrancó al régimen las elecciones, esas elecciones de las cuales hoy se cumplen los primeros 75 años. Es decir, el pueblo cambiando el curso de la historia. Se funda ese gran movimiento sobre un trípode que para nosotros es inconmovible, soberanía política, independencia económica y justicia social. Y eso está vigente hasta hoy. Ahora, ¿cuáles son algunas de las grandes ideas? Solo enunciarlas, en honor al tiempo, que construyen este concepto de la justicia social. Bueno, primero, que los desiles de ingresos más altos, la diferencia entre los desiles de ingresos más altos de una población y los más bajos tiene que ser lo más estrecha posible. Segundo, que muchas veces se habla en abstracto del crecimiento económico y se muestran indicadores de crecimiento. Pero el mero crecimiento económico estadístico no implica cohesión social. Para nosotros es la cohesión de la sociedad la que genera un crecimiento verdadero y sostenible. ¿Cómo se mide un gobierno que ha trabajado en favor de la justicia social? Mire, una de las maneras, ver cómo era el universo dentro del sistema económico, cuál era el universo dedicado al capital y cuál es destinado al mundo de los salarios de los trabajadores. Y si se logra ir equilibrando eso, si se logra ir haciendo que el universo del salario vaya equilibrándose con el universo del capital, ahí hay una muestra clara de justicia social. Algunos me dirán que esto puede disminuir o poner en riesgo la inversión. Mire, la experiencia que tenemos nosotros es que cuando solo se agranda la parte del capital creyendo que eso va a derramar hacia abajo, eso termina convirtiéndose en consumo suntuario, en turismo suntuario o en ahorro de divisas que se fugan del país y se depositan después en un paraíso fiscal. Al contrario, es cuando se inyecta dinero, capitales, recursos en el consumo, en la demanda, lo que genera el crecimiento sostenido. Eso es para nosotros parte de la justicia social. Voy entrando en el final, presidenta. Ningún movimiento histórico, ningún movimiento político está exento de cometer errores. Pero, ¿qué cosas definen la identidad, la impronta de un movimiento social y de un movimiento político? No es la crónica de lo que sucedió a tal hora y a tantos minutos de tal día. Eso queda para los académicos, eso queda para los especialistas. Lo que define a un movimiento histórico es el rumbo, es el capital simbólico que ha construido, la memoria histórica que ha construido en el pueblo, indeleble, una memoria hecha de derechos. Lo que define al peronismo no es, es muy difícil de clasificarlo dentro de una categoría ideológica preestablecida. Lo que define al peronismo es la vigencia del voto de la mujer, de la creación de la universidad obrera, de la educación gratuita, de la fortaleza del movimiento sindical, en definitiva, de la ampliación de derechos para las trabajadoras y trabajadores en particular y económicos y sociales para toda la sociedad en general. Por eso el peronismo como idea, basada en aquel gran líder del inicio de mi intervención, es mucho más amplio que el partido político, es un movimiento de masas. ¿Qué es lo que le mantiene la vigencia hasta hoy? Si yo tuviera que decir, como palabras finales, un nombre propio que ensamble el Día de la Mujer de las Américas con el Día Mundial de la Justicia Social, digo Eva Perón. Si tengo que definir la continuidad de la vigencia de ese movimiento, de esa lucha, de esa vinculación entre empoderamiento de la mujer y derechos humanos, justicia, derechos sociales, digo madres y digo abuelas de Plaza de Mayo. Por eso la vigencia de estos derechos hizo que hoy, 75 años después, tengamos un gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández y secundado por Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de nuestro país, democráticamente y actualmente vicepresidenta. No va a faltar oportunidad de que discutamos la incidencia que tiene el teletrabajo, que tiene el crecimiento de los servidores digitales en la justicia social, pero insisto en que la cuestión no es tecnológica, sino política. Por eso, si hay otro motivo más para terminar rápidamente con la pandemia, es que nuestros pueblos, nuestras mujeres, que dieron una lucha en las calles, en el espacio público, recuperen esa capacidad para estar movilizados, para tomar conciencia, para salir al espacio público a defender sus derechos y de esa manera mantener esta gran herramienta que es la conciencia y la movilización popular como constructora de la justicia social. Muchísimas gracias, presidente.